Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 12 de septiembre de 2024 y estoy aquí con Pulo. ¿Qué tal, Pulo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes, muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar de tres noticias muy importantes. La primera es que, por fin, Norma Piña tira la toalla y desecha todos los amparos que le están pidiendo para frenar la reforma al Poder Judicial. Sigue la guerra contra los yunes. Ahora están pidiendo que les quiten su visado. Y el día de hoy, con Azucena, le dieron una gran, gran, gran zapatiza a Ricardo Anaya. Le dijeron sus verdades en su cara. Y vamos a arrancar, Pulo. Fíjate que ya, por así, aprobada totalmente la reforma al Poder Judicial por la Cámara de Diputados, las de senadores y los congresos locales. Hoy ha transmitido esta noticia cómo Norma Piña ha empezado a rechazar todos los recursos jurídicos que se están inventando jueces, magistrados y los propios ministros para tumbar la reforma. Ya como que Norma Piña ya aceptó su destino. O más bien dicho, ya le dijeron que si sigues alocada, te va a aplicar el juicio político, que creo que sería la segunda. Mira esta nota que es originalmente de la reforma. Rechaza la Corte peticiones de última hora para frenar la reforma judicial. Que la presidencia de la Suprema Corte, San Norma Piña, rechazó peticiones de personal judicial para intervenciones de última hora contra la reforma constitucional. Notificaciones publicadas hoy indican que entre el 5 y el 9 de septiembre, Norma Piña tuvo que desechar escritos de jueces, magistrados y otros empleados del Poder Judicial que ante el avance de la reforma imploraban una acción desesperada de la Corte. Que la Suprema Corte ejerza acciones concretas en defensa de la autonomía e independencia del Poder Judicial con base en los tratados internacionales que le permiten o le obligan a analizar la constitucionalidad y convencionalidad de actos como los que se han emprendido hasta ahora y que pretenden concretar la reforma judicial, pidieron los magistrados y empleados de un tribunal colegiado de Villahermosa. También demandaron a la Corte fijar una posición en defensa de la división de poderes. Después una jueza de Culiacán solicitó a la Corte declarar que el Congreso violó la suspensión que una jueza con la vaca, ¿se acuerdan de esta? Consiguió el pasado 30 de agosto. La Corte aclaró que no puede pronunciarse sobre violaciones o una suspensión en amparo, lo que corresponde a la jueza Marta Magaña. Esta última, sin embargo, la jueza ya se declaró incompetente para seguir con el trávite de amparos, contra la reforma, por lo cual ya valió que eso sean sus amparos también. Piña también inició esta consulta al primero de la Corte para aclarar esto de que si pudiera la Corte entrar a este tema. Pero bueno, y Piña desechó, fíjate, Piña desechó el impedimento por improcedente. En fin, así que todos los recursos, eso es interesante porque ahorita dice el PAN, y dicen los opositores, y dicen los jueces, no, vamos a hacer amparos, acción de inconstitucionalidad, vamos a hacer, no hay nada que puedan hacer. No hay nada que puedan hacer, Pulo es abogado. Debería saber que no hay amparo que te frene una reforma constitucional. Pero sobre todo vemos, ya vimos los términos, las fechas que tienen como ultimátum los ministros de la Corte, que tendrán que irse este mismo año, en un par de semanas, renunciar finalmente a la Corte. Y es que también, ahora lo que vemos es a Norma Piña dándole la espalda a todos los jueces que salieron a protestar por ella, porque estamos de acuerdo que estos juicios no los abrieron así como que un juez se dio cuenta que estaba pasando. No, 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 ella empezó a decir, sabes qué, que empiece el aguacero para intentar frenar esto, y ahora ella misma le da la espalda a sus aliados, a su misma comadre que fue la que salió, que incluso la terminó exhibida en la mañanera por Ana Elizabeth García Vilchis, pues ahora Piña es la que le está dando la espalda a los que salieron a marchar por su sueldo. Incluso el día de hoy, fíjate que se levantaron ya el plantón en San Lázaro. Después de que estaban amagando, acuérdate que iban a estar ahí para impedir la toma de protesta de Claudio Schemar. Sí, ya lo había dicho. Y estoy seguro porque lo quitaron, porque le dijo Ricardo Monreal, Piña, quitas ese plantón o en este momento te empiezo el juicio político, y tengo las dos terceras partes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Sedadores, para que así fast te inhabilite, bueno primero te quite de la corte, te inhabilite y te mete al voto, así que tú decides, y Piña ve, rápido. Y también por esa razón, Piña empezó a desechar ya todo. Ya no vemos que de la corte, honestamente no lo vería, ahorita cuando vemos, igual me equivoco, pero con esas acciones veo que ya no hay ganas, ya no hay ganas, ya perdieron, y ya están aceptándolo, qué bueno. Y acuérdate que se hizo una especie de consulta para ver si los ministros podían frenar el proceso constitucional, y si te acuerdas a quién se la terminaron dando todo esto, a Lenia, es decir, ya es como que ve, tú haz el proyecto, que venga en el sentido que quiera, y nosotros le vamos a decir, sí, vámonos, ya, ya. Hay que borrón y cuenta nueva, y finalmente lo que quiere Piña, y varios de los ministros, como Lainez Potisec, los cuales ya aseguraron que ellos no van a buscar someterse al voto popular, porque saben que los odia el pueblo de México, pues lo que van a buscar es, pues, retirarse para una vejez digna, con su buen dinerito mensual, y una buena dieta, viajes y gasolina, y al final de cuentas, pero ya, diré, hace muchísimo más daño Piña al frente de la corte, que a pensionada en su casa, así que de una vez, para su casa. Ahora, otro tema, siguen, ahora sí presionaron Lunes, tiene que pagar, obviamente, los platos rotos que dejó en el pan. Y miren, es interesante esto, lo que he empezado a decir también, ya tiene unos días que empecé a leer esto, que esta es la cuenta del tema de Xochitl Gales, la resistencia ciudadana. La maneja, ¿y dice quién la maneja? Sí, la hija de Xochitl. La hija de Xochitl. Sí, sí, esa es una cuenta de ellos. Embajador Ken Salazar, es USA Embajas México, se solicita de la manera más atenta, cancele la visa a todos los que votaron a favor de la reforma judicial. Este le escuché, esta tontería, ¿no? O sea, ¡cancelen las visas! Y también dijeron, y expropien todas las propiedades que tengan ahí en Estados Unidos. Yo preguntaba, bueno, no todos somos Loret, ¿no? O no todos son Loret para tener departamentos en Miami, ¿no? No, y la incongruencia, ¿no? Porque decía este señor Alastraqui, no, algún senador por ahí de Morena, habrá que necesite lanita y que le tiren ahí. Y bueno, o son muy ricos o son muy pobres. Explíquenos, por favor. Sí, esa bipolaridad no la podemos entender. Y lo interesante de todos modos es que sube un audio, y ese es un audio antes de la inteligencia artificial, tiene ya varios años, es real, en donde a Miguel Ángel Llunes se queja precisamente de que le quitaron la visa. Vamos a escucharlo. Yo te quisiera comentarte, Esteban, porque nos está afectando en el tema migratorio. Ya me cancelaron visa a mí. Le quieren cancelar la visa a Miguel. El tema está bien delicado, ¿no? Entonces, sí echamos una llamada, ¿no? Y sí, es un audio real. Pero es viejo. Pero es viejo. Pero lo están pasando como que es ahorita, ¿eh? Ya empezaron. Ya vieron. Por fin. Ni los gringos aceptan a los llunes por traidores. Hoy, ayer, el día de ayer, expulsaron oficialmente a Yunes Linares. Hoy fue, y a Yunes Márquez, a los dos. Hoy fue también este señor, Yunes Papá, Linares, con Azucena, y aseguraron que van a impugnar, que ellos van a buscar quedarse al interior del PRI. Y es esta... Del PAN. Perdón, del PAN. Y eso es lo que no entendemos, ¿no? Aquí te quedas. Si nadie te quiere, va a ser la renovación de la dirigencia. Se va a ir Marco, pero va a llegar Jorge Romero. Y es la misma cosa. Es un poco esta necedad de Manlio Fabio y de los Yunes de estar en un partido que no te quiere. Expulsado de la bancada, como un senador con cero a la izquierda, pero ahí aferrado a seguir pegados a esos partidos que están en la vía de la extinción. Sí, claro. Bueno, son esas cosas que también ya tienen los viejones, ¿no? Políticos, gangsteriles y mafiosos que creen que si ellos tienen el control del partido van a volver a ser así muy chingones. Y no, ya no, ya cambió esto. También viene todo esto en Veracruz. Yunes ya tiene su corrido. ¿O qué sería? Bolero. Su bolero. Este... Pues donde está el traidor. Está muy interesante. Vamos a escucharlo. Que voy al compadre Galpa. Andan muy buenos proyectos. Ahorita andan hasta por Galapa. Y los Yunes nomás por salvar sus pellejos, los cabrones, traicionados a la patria. Bueno, eso de traicionar a la patria. Decíamos ser muy exagerado. Exagerado, pero bueno. Es un bolero medio panista. Sí. No, es que es una realidad, ¿no? Decían el día de ayer que se... Digo, ahí hay los famosos cafés políticos de allá en Veracruz, sobre todo en el puerto, pero también en Jalapa. Que se sentía un ambiente extraño, ¿no? Como que la oposición, y bueno, allá, pues la oposición, el panismo en Veracruz, son los Yunes. No hay más, no hay más personajes importantes, nada. El pan es de los Yunes en Veracruz. Y listo. Entonces, como que estaba la oposición, los Yunes, y Morena, los de la izquierda, los amigos de Cuitlagua y de Rocío Nale, y estaban, y como que no sabían, así como que, oye, seguimos siendo enemigos, ya no somos enemigos, y como que todavía no sabían, pues, el cómo tratar esto, porque sí es una realidad, ¿no? Yunes seguirá siendo panista, pero pues sí, dio el voto, ¿no? Nos guste o no, pues fue, igual y no necesario, porque se ausentó Barreda, pero fue importante para que la mayoría calificada fuera muy contundente, 67.7%. Y bueno, gracias a Yunes. Bueno, en medio de todo esto, también el día de hoy le dieron a Ricardo Naya una buena dosis de realidad. Y es que en un debate donde estuvo Julieta Ramírez, la senadora panista, están hablando de los senadores discutiendo con Azucena Oresti, bueno, pues Julieta le recuerda su pasado peñanietista. Vamos a escucharlo. O sea, a los que no están escuchando, háganse a la idea, en este país va a controlar Morena el poder judicial, esa es la realidad. A ver, Julieta, vas, mira, Ricardo, y conste que no hubo una sola descalificación personal. Oh, la gandalla aquí es, es del tiempo. Gracias, gracias. Mira, Ricardo, tú ahorita prometiste por ti, casi casi por tu vida, que sí tuviste referencias de que hubo ofrecimientos para que se aprobara la reforma al poder judicial. Pero, ¿cómo te creemos? Tú, para que se aprobara la reforma energética, nos prometiste el cielo y las estrellas. No estoy personalizando. No contestas el argumento de fondo. Ahí voy. Me permites, tuviste tres minutos para contestar. Pero no me agredas. No te, no te desesperes. Vamos a debatir ideas, Julieta. ¿Te contesté tu primera pregunta, sí o no? ¿Te la contesté? No. ¿La primera, sí? ¿Cuál es la primera? A ver, recuérdanos. ¿En serio no tienen el control total de los que aparecen en la boleta? Julieta. Bueno, si no quieres escuchar tus verdades, las verdades incomodan, Ricardo. ¿Es cierto que tienen el control total para poner a los candidatos? En la Jucopo tienes que tener, va a ser el acuerdo primero en la Jucopo y luego tienes que tener dos terceras partes para finalmente aprobar a los candidatos. Primero en la Jucopo y luego en el Pleno. ¿Los tienen? En este momento sí, pero si ellos creen que va a ser así para toda la vida, pues se están dando por vencidos eternamente. Pero a ver, pasemos al otro punto en donde me interrumpieron. Número uno, Ricardo, tú prometiste con la reforma eléctrica y la reforma energética de Peña Nieto que se iba a bajar la luz, que se iba a bajar el gas, que se iba a bajar la gasolina. Nada de eso pasó. O sea, ¿cómo te creemos ahora? ¿Yo prometí bajar la gasolina? Claro que sí, déjate de saco los videos, por favor. ¿Y lo otro que le quería comentar? ¿Cómo voy a prometer que va a bajar a 10 pesos la gasolina? Yo era el presidente de la república, el que lo prometió fue él. Por Dios, ahí están los videos, Ricardo. Julieta, ¿no prometió el presidente? Yo quiero comentar otro tema. Yo quiero comentar otro tema. Después lo prometo yo también. Y lo que pasa es que los otros tampoco dicen nada, porque Ivonne Ortega, creo que él está en Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero era del PRI y el otro es Pablo Angulo, que es el compadre de Alito, que muy probablemente va a quedar en la dirigencia. Sí, pero él no estaba antes. Pero bueno, es parte de esa cúpula, no lo sé. ¿Estaba o no? No debe estar en la dirigencia, al interior del partido. Bueno, pero él no estaba antes. Es que en ese sentido, Ricardo Anaya, se nota que es muy incómodo este tema. Sí, sí, sí. O sea, cuando le sacan los sobornos, pues ahí está, ¿no? Es que fue a Colombia, pero tú probaste. O sea, les resulta muy incómodo, estamos viendo así. ¡Me estás agrediendo! ¡Oh, pues Julieta, Dios mío, comandre, es al pobre Anaya, Ricardo Anaya! Por favor, no lo hagas, ¿no? O sea, no es que es una figurita porcelana. No, y sobre todo, diría, porque tienen la cola larga, ¿no? Les dejan y les duele. Porque es la realidad. Y no solo se lo dice Julieta, se lo dicen en la calle, Anaya. Por eso se tuvo que autoexiliar. No solamente por el miedo a que fuera detenido, también por el repudio que le tenía el pueblo de México. Él no solamente fue el que aprobó la reforma energética. Él operó, él movió a los diputados para promover, se dice, por lo menos a lo que decía Lozoya, que él era parte de los que entregaban las maletas con dinero para aprobar la reforma energética. Es decir, y ahora nos vienen a decir que ya se acabó la independencia en nuestro país cuando ellos, literal, le regalaron el petróleo y le abrieron la puerta a Iberdrola, donde ya vimos todos los abusos que se cometieron durante, pues, casi una década. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.